Según las autoridades de tránsito, la accidentalidad se ha aumentado con respecto al año anterior, en lo que va corrido del primer mes del año, pues se están adelantando los operativos según manifiesta la unidad operativa de tránsito. Controles en este año llevamos 626 órdenes de comparendo en el mes de enero, igualmente inmovilizaciones, llevamos 481 inmovilizaciones, 11 vehículos, 11 personas se han asignado por estado de embriaguez. Este es el resultado de los operativos adelantados por la unidad de tránsito urbano, que busca bajar sustancialmente el número de accidentes, cuyas consecuencias han generado la reacción de la comunidad. Bastante, 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 incluso yo sufrí uno hace cuatro meses por la imprudencia un joven, que iba incluso sin casco y sin ningún documento. Los siniestros han dejado una estadística lamentable, pues tiende a incrementarse cada fin de semana. Donde ha aumentado en un 250% de los lesionados, a comparativo al año pasado, donde 10 personas se lesionaron, a la fecha llevamos 14. Yo creo que es la imprudencia de los motociclistas y además yo creo que el control que se ejerce del tránsito no es el adecuado, debería ser constante para la gente estar más prevenida. Este año la estadística afortunada está en las muertes por accidente de tránsito que va en cero y se espera por parte de las autoridades que se mantenga.